Buenos días, aquí estamos apreciando el infinito amanecer hermoso desde el paraíso de la humanidad con un angelito llamado Kitty. Kitty es esta hermosa gatita, preciosa, y allá viene Sarita. ¡Sarita, vamos! ¡Vamos, nene! Allá está. Allá está Sarita. Sarita la creída porque toda chifladita. ¡Vamos! Estamos paseando con Kitty. Aquí la estamos acostumbrando a pasear con la cuerda. Entonces ella ya con los días está soltando. Está soltando, pero está soltando demasiado. Ella quiere toquear la cuerda. Como este vestidito es nuevo. Más que vestido es como un arnés, con alas. Por eso es que quiere irse volando. Y allí viene Sarita. Allá viene Sarita. Un poquito creída la chica. ¡Vamos! Y seguimos aquí enseñando a caminar por la montaña de nuevo a Kitty, a quien encontramos aquí el 8 de noviembre. O sea, hace 9 meses. Perdón, son 8. Estamos en septiembre. O sea, que fueron 8. Hace 10 meses la encontramos acá. O sea, aquí está chiquita. En noviembre cumple. El 8 de noviembre cumple un año. Pero el 8 de diciembre fue cuando la encontramos. O sea, ya tenía esos meses chicos. Chiquitica. Era una pulguita ahí con dos hermanitos. Muy bien. Seguiremos en nuestro paseo por las montañas de Colombia. Desde el paraíso de la humanidad, Ricardo, gracias a las Benny Angelo Fundación Amor y Hogar para una mascota. Nos vemos. Chao.